Ya estamos acá, lo tenemos, como decíamos. Se van agrandando de a poco y eso está buenísimo, ¿eh? Le damos la bienvenida a Juan y Rafa, ¿cómo están? Hola, hola. Buenos días, muchas gracias. Oh, 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 oh Dime lo que quieres, como lo quieres Eres la que quiero entre todas las mujeres Que he cometido y es que dame contigo Y que te quedes junto Que voy a cantarte toda la cosa rica que ocurre en almirarte Sé que tú lo sientes, veo tu piel erizarse Quisiste jugar conmigo, pero te enamoraste Te juro no andaba buscando lo que, lo que, lo que tú me diste a mí Y ahora te doy a ti, eso que puedes sentir en tu corazón Soy un niño hablando de amor Y es que nena, tú me encantas, baby, tú me encantas Sé lo primero, que hace una fecha de un tiro certero Nena, tú me encantas, baby, tú me encantas Párate toda la cosa rica que ocurre en almirarte Sé que tú lo sientes, veo tu piel erizarse Quisiste jugar conmigo, pero te enamoraste Te enamoraste Te enamoraste Bienvenido Juan Rafa Teo Muchas gracias por la invitación Y también le damos la bienvenida a Lucía Canemar Qué disparate, qué plantel, eh Capaz que se tienen que apretar un poquitito Lucía los miraba y decía, soy fan Qué bueno, qué bueno, qué bueno El micro, el micro Ah, el micro, perdón Que en realidad la idea de la colaboración fue porque yo era, antes que ellos me conocieran Yo era fan de ellos, le comenté a Fer y así fue bueno que se dio todo el tema de hacer un tema juntos Mirá qué bueno Y porque yo, ya los amábamos, sus voces todos, tú nos ponés dos Es que nos conocimos en un show allá en Punta del Este, tocamos juntos un par de temas Y después empezamos a conversar y ya salió el tema del fit, ¿te acordás? Allá en el Conrad Ah, es verdad, sí, está Ya, ya, ya Se pasa un montón de tiempo Mirá qué bien Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, por suerte El viernes terminamos función de Perfectos Desconocidos y fuimos a cenar, hay un bolito, un restaurante, un par de cuadros Y de repente empezamos a escuchar y dijimos, esto es música en vivo y mirábamos así, no entendíamos nada Y de repente empezamos a escuchar las voces y Lucía me dice, Juan y Rafa Estaban lejos, por eso nos fuimos ahí, nos los apretamos ¿No te contaste más con nosotros? Y me daban no sé qué, viste, me daban no sé qué Yo chispié así para que me dijeran Coco, pero no Qué bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, pero ¿cómo toman este momento, no? La última vez, yo decía, la última vez lo tuvimos a los dos acá y suenan divinos y están bárbaros Pero ahora bueno, de a poco, vamos buscando y experimentando otras cosas también Esto está buenísimo también De a poquito nos vamos sintiendo un poquito más cómodos con todo este mundo Y estamos aprovechando al máximo cada momento para trabajar Para poder sacar material nuevo Porque estamos memorando demasiado en sacar material Y ahora venimos renovados Y para sacar material Tenemos un objetivo para este año que es sacar todas las canciones que sacamos a lo largo de nuestra carrera En estos dos años que estamos como Juan y Rafa queremos sacar por lo menos tres, cuatro canciones Y bueno, ya arrancamos con el tema nuevo que esto también hay en pantalla ¿Y cómo surgió el tema Pastarela? ¿Dijeron tiene que ser con ella? ¿Cómo fue la idea? Sí, más o menos como te dijimos Fer, que es mi productor Se contactó con el productor de ellos Y yo ya hace un tiempo que estoy trabajando en lo que es mi carrera solista Un paralelo Olvídate ¿Olvídate seguís? Sí, claro, mucha gente me pregunta ¿Seguís en Olvídate? Sí, claro que sigo Pero ya hace un tiempo que tenemos la idea de Estoy como en el proceso de la búsqueda de qué quiero transmitir Del sonido que me identifique Que es una búsqueda bastante importante Ya estoy hace un tiempo en eso Y bueno, nada, surgió esto Fer llamó al productor de ellos Y como dijeron, nos conocimos Así tocamos un tema en el Conrad Y bueno, nada Yo ya era fan de antes y así se dio Y realmente a la gente le gustó mucho el tema Viene 10 puntos Pastarela Ya tiene casi 200.000 reproducciones en YouTube 200.000 reproducciones ya Casi Dios mío Sí, 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 en 4 días Es increíble Hace tiempo veníamos buscando cantar algo con una voz femenina Y cuando apareció Lucía, de verdad, encontramos lo que necesitábamos Y esta canción creo que tiene ese toque que nos faltaba Ahora, para, para, para Ahora, cuando apareció Lucía, me suena que... Lucía, no sé si te vas No sé si te vas Si te vas ¿Apareció Lucía para quedarse o...? En realidad, Lucía, nosotros estábamos buscando una colaboración de una artista femenina Y nada, todo el mundo conoce la voz de Lucía porque la escuchan en todas las radios Y creíamos que era una idea espectacular Además que ella tiene un carisma Si te lo digo, ella defiende Tiene un carisma y una simpatía que es increíble y que de verdad traspasa la pantalla Que está bueno como genial en eso también Y eso se ve en el video también Ella baila todo Nosotros para bailar somos rock-off Mira Ay, qué divino Lo complementamos de alguna manera Y abundante todo No, y además son éxitos nosotros en nuestro país, ¿no? En todas partes de Sudamérica Digo, en Venezuela son en ranking número uno La verdad, atrévete, está sonando mucho en la radio Ha estado en rankings importantes Y en Spotify también, bueno, tiene... Estuvo en listas importantes de todo el tiro de Latinoamérica Sí, la verdad que fue con nuestra primera canción Que nosotros en realidad, mientras lo estábamos logrando todo eso No sabíamos que lo estábamos logrando en realidad O sea, nos veíamos en una lista de Spotify Y creíamos que era algo fácil o que era algo normal Y ahora con el paso del tiempo Estamos viendo la lista de Spotify Que estábamos con Atrévete y decíamos ¿Cómo llegamos hasta acá? Y no, la verdad que cada día nos sorprendemos un poquito más Qué bueno, qué bueno Y el ser teloneros, por ejemplo Lo que fueron con Luis Consi ¿Qué experiencia para ustedes ha sido? Yo, el que más disfruté fue el de Sebastián Yatra Ajá Que estuvimos ahí en el Teatro de Verano Que bueno, nuestra canción ya había estado sonando bastante en la radio Entonces la gente como que ya la conocía La cantó ahí con ustedes Entonces, en un momento, cuando la cantábamos Toda la gente prendió los celulares Entonces ver todo ese muro negro con todas las luces La gente cantando nuestra canción Y ahí, ¿qué pasa por la cabeza? Nos miramos con Juan y era como... Me vino la nube Me olvidé de todo Me traspiran las manos Me acordaré de la letra ¿Qué hacemos? Vamos a nuevo Hoy por suerte nunca llegué a eso Sí, al principio me acuerdo de un show Que es como que me quedé como... Como en blanco Pero tal, la fui remando Que es como que no, no, no También me olvidé la letra Lo bueno que la gente... Como tengo a Nico Como tengo a Nico Me acuerdo que canto mi parte Pero fue una vez sola Claro que como son varios cantando Te podés descansar Claro Nosotros cuando nos pasa Nosotros cuando nos pasamos Hacemos como... Anda el micrófono El sonido se vuelve loco Pero... Es buena técnica Hay técnica Sí, sí Qué divino Porque además en esos conciertos Que la gente compra la entrada Para ir a ver a determinada artista Vos decís Bueno, cuando uno empieza a cantar antes Viste, haciéndote lo negro Bueno, como que está más descansada La gente se va acomodando Pero ya desde el arranque Que la gente se va a cantar con ustedes Es bufino Obvio Es buenísimo Vos sabés que a mí me pasó En mi época Es que la gente se paraba Yo salía Si los miraba Se paraba y se iba Y arrancaba No, no Voy a presentar ahí Ahí presentaba otro Esperen que viene Sebastián Yatra ¿No? Que no se vayan, chicos Ya viene Yatra Está Yatra Qué bueno, qué bueno Qué bueno Y qué bueno Lo que es hoy en día La participación de diferentes Dientes artistas Que vos puedas trabajar como solistas Puedes estar en una banda Puedas participar en otra Eso te da también un enriquecimiento Para ti también, ¿no? Ah, cómo ha cambiado eso, ¿no? Porque antes no Era de Jugabas en determinado cuadro Y eras acá Eras intocable y eras acá Claro Si tenías un No, no Aquel te está No Pero se está viendo un montón también Con artistas internacionales Que siempre hacen colaboraciones Y se complementan Además, como hoy en día Se está trabajando mucho Con el tema del single De sacar una sola canción A veces está bueno Mostrar cosas diferentes Y ir jugando por diferentes lugares Y bueno Como les habíamos dicho Necesitamos una femenina Y esta la encontramos acá con Lucía Y ayudarnos entre todos Porque si a uno le va bien Después le va bien a todos Así que está bueno Bueno, ¿cómo sigue de acá el año, no? Ya estamos prácticamente pisando mitad de año ¿Cómo sigue para vos? Bueno, en Olvidate Ya estamos trabajando en el nuevo tema Que es bastante loco la idea Así Muy Olvidate Y Fernando Después Si nos invita vendremos a mostrar el tema Y bueno, nada Ahora seguiré trabajando Lo que es Ya tengo algunos temas Maquetas grabadas De lo que es Lucía Y bueno, este tema Me dio como la oportunidad De mostrarme Solo Lucía Primera colaboración sola Y bueno Eso es lo mío Un año movidito por ahí Sí Bueno, nosotros Como te dije Como les dijimos Sacar tres, cuatro temas este año Mucho material Muchas canciones Y bueno Grabamos el atrévete acústico Hace poco En formato banda O sea Salido un poco del género reggaetón Pero mostrando así un poco Otros ámbitos Y otra cara de Juan y Rafa Si bien Lo que muestran ellos ahora Es un poco reggaetón Un poco con toda la banda Una sesión acústica Para mostrar un poco Otras facetas Yo sentí que como Fue volver a los orígenes Porque nosotros antes Teníamos una banda De rock hace muchos años Con batería, bajo, guitarra Entonces fue una sesión en vivo Fue otra vez No, no, por favor No, no Fue como sentir ese abrigo ¿No? Opa, no estoy solo Claro Ese calorcito De la música en vivo La magia del en vivo Es obvio Tal cual Está buenísimo Qué buena la visual también Del video Está buenísimo Está precioso Lo grabamos en Buenos Aires El video ¿Era? Sí Estuvo copado Es la primera vez Que hacemos un video En un estudio Habíamos hecho en locaciones Habíamos hecho en exteriores Y hoy en día También en muchos otros videoclipses Está usando el efecto de estudio Y nada Los colores Están muy buenos Llama mucho la atención Como para algo Del boliche Que es lo que estamos buscando Y acompañan lo que es la canción ¿No? Claro Alegre Con oído Genial Bailable Bueno y hablando de canción Queremos escucharlo Queremos escuchar pasarela Si quieren yo les bailo Les bailo acá en la alfombra Pero no los quiero Tranquilo Porque no hay necesidad ¿Vamos al set? Por favor Vamos al set Chicos ¿Qué vamos a escuchar? Pasarela ¿Pasarela? Pasarela Vamos todavía ¿Qué vamos a escuchar? Dicen que no soy como de concentrado Que solo les hablo de ti Que parezco un disco rayado A mí eso me resbala Tú me gustas demasiado Y por más que pase el tiempo Te fuego No se ha apagado Nena A la luz de la vela El cuarto servirá de pasarela Tengo mucha gan y poca tela Que en la noche la pasamos de novela A la luz de la vela A la luz de la vela Mi cuarto servirá de pasarela Tengo mucha gan y poca tela Que en la noche la pasamos de novela Yo siempre fui ambiciosa para esto del amor Me convertí ladrona de su corazón Y ahora le robo la noche entera Para apostarla juntos A la luz de la vela Quiero pasarme las horas con vos Cuando solas en tu habitación Entraba sonando este ratón Sube la ilumina esta canción Y ahora te tengo todo pa' mí Y aunque muchos me busquen Yo te elijo a ti Te me entregas toda Yo me entrego pa' ti Quédate conmigo Pero no pa' dormir Y ahora te tengo toda pa' mí Y aunque muchos te busquen Tú me eliges a mí Te me entregas toda Yo me entrego pa' ti Quédate conmigo Pero no pa' dormir A la luz de la vela Mi cuarto servirá de pasarela Yo te regalaré una noche buena Si conmigo tú la pasas de novela Pasamos de novela A la luz de la vela Mi cuarto servirá de pasarela Yo te tengo mucha gan y poca tela Que en la noche la pasamos de novela Pasarela ¡Tremendo! ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias por la invitación ¿Nos vamos a la pausa? Sí, no, está pasito Maravillas, ¿eh? Maravillas Felicitaciones Pausa y ya venimos con más desayuno Dale Felicitaciones A mí eso no resbala Tú me gustas demasiado